¿Qué pasó aquí? Hay que ayudar a Pepe porque se desmayó De la emoción fue una sorpresa Lo que pasa es que los loros sufren de neofobia ¿Qué? Neo... ¿Neo qué? Neofobia ¡Ah! ¿Y eso qué es? Que son temerosos a las cosas nuevas Y seguro por eso Pepe asustó un poco ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora? Ya sé, tengo una idea Vengan todos conmigo Ah, bueno, sí, pero ¿qué quiero que vamos a hacer? Eso no ¿No? Eso no Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le pasó, Zenón? ¡Oh, perdón! Por tanto alboroto Solo quería darse una sorpresa, Pepe ¡Oh! Despacio, despacio ¡Ay, no! Te ayudaremos a abrir la torreta, Pepe ¡Ah! ¡Gracias! Estaremos contigo ¡Ay! Yo siempre supe que los dejáis para mí Solo que me atoré con las semillas ¡Por la emoción! ¡Ja, ja, ja! Ya que tanto te gustó este regalo Tenemos otro más, Pepe ¡Oh, no, no, no! Pero, pero gracias Nos hubiera molestado, de veras ¡Gracias, gracias! ¡Sorpresa! ¡Qué desmayo! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Me desmayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga!